Apocalipsis 7 Apocalipsis 7 Apocalipsis 7 De la tribu de Simeón 12.000 sellados De la tribu de Levi 12.000 sellados De la tribu de Isaacar 12.000 sellados De la tribu de Sabulón 12.000 sellados De la tribu de José 12.000 sellados De la tribu de Benjamín 12.000 sellados La multitud vestida de ropas blancas Después de esto miré y he aquí una gran multitud La cual nadie podía contar De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas Que estaban delante del trono Y en la presencia del Cordero Vestidos de ropas blancas Y con palmas en las manos Y clamaban a gran voz diciendo La salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono Y al Cordero Y todos los ángeles estaban en pie Alrededor del trono Y de los ancianos Y de los cuatro seres vivientes Y se postraron sobre sus rostros Delante del trono Y adoraron a Dios Diciendo Amén La bendición y la gloria Y la sabiduría Y la acción de gracias Y la honra Y el poder Y la fortaleza Sean a nuestro Dios Por los siglos de los siglos Amén Entonces uno de los ancianos Habló diciéndome Estos que están vestidos de ropas blancas ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije Señor Tú lo sabes Y él me dijo Estos son los que han salido De la gran tribulación Y han lavado sus ropas Y las han emblanquecido En la sangre del Cordero Por esto están delante Del trono de Dios Y les sirven día y noche En su templo Y el que está sentado Sobre el trono Extenderá su tabernáculo Sobre ellos Ya no tendrán hambre ni sed Y el sol no caerá más Sobre ellos Ni calor alguno Porque el Cordero Que está en medio del trono Los pastoreará Y los guiará Fuentes de aguas De vida Y Dios Y Dios Enjugará toda lágrima De los ojos De ellos Amén ¡Gracias! ¡Gracias!